Este también tiene un pequeño misterio, se llama Ella, a ver si adivinan quién es ella. Hablas y al volverte la encuentras desafiante. Haces y antes de consumar tus actos y tus obras, ella te sale al paso y te arregla. Hulies y te sorprendes del camino. Llegas y ves que te esperaba en la terminal. Guardas silencio, te quedas inmóvil, no te atreves a hablar los ojos, alzar los ojos. No te atreves a alzar los ojos. Entonces ella se acerca y dice, es inútil. No se equivoca la inmortal, la insaciable, la invatible. Contra ella nada logra ni el mayor poder, ni la belleza perfecta, ni la más aguda inteligencia. No la vence el terror, no la desalienta la autocrítica, no la derrota el ingenio, ni la desarma la humildad. Sagrada objeción, ella es la objeción. Sagrada objeción no se puede contigo. Reinas en este mundo y nosotros. Omnipresente y todopoderosa, no dejas columna en pie ni estatua con cabeza. Nadie jamás detenerá tu victoria.